¿Qué pasó, mi niño, mi niña? ¿Tú por qué decidiste traer el cerebro por fuera? Mira, ¿eh? Mira, aquí yo nomás iba. Sí, 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 sí. A ver, le marcamos la patilla de aquí para acá. El cero, el cero. ¡Ay! ¿Qué? Ay, 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 ay. Ni verga le echas con mucho estilo, Rosco. Fa, fa, su. ¡Ay, ay! No te mire, no te mire. No te mire, no te puedes mirar. No te mire, no te mire. ¿Qué hiciste eso, verga? ¡Vámonos por fuera! El día de hoy nos encontramos en la casa del Rosco. No sé si ustedes se enteraron de que yo andaba con el brete de hacerme barbero según yo en mi cabeza. Este, pues ahí tengo el equipamiento, me lo traje. Y pues no le he cortado el cabello a nadie. Pero quiero empezar esta aventura poniéndome manos en nada más y nada menos. ¡El squat de la muerte! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué rollo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué se trata la dinámica? El tema aquí, güey, es que te vamos a cortar el pelo a ti. No, vértela a ver, ni a mí no. Te vamos a hacer un FLEPTAP. Ya van a empezar con su babosada. Pero en el FLEPTAP no se te ve lo del Rufo. No, no se me va a ver. Así lo sabe toda en la universidad. Es, pero, si lo sábado, güey. Ya te estás haciendo de largo. Así lo sábado, no defletado tú. No, 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 no. A mí no me andan queriendo comenzar a defletar. A ver, ya, ya. A ver, ya. A mí no comencé a defletar. A mí no comencé a defletar. A mí no comencé a defletar. ¿Tú por qué decidiste traer el cerebro por fuera? Es que el cerebro se fue saliendo poco a poco, güey. ¿Por qué crecía más? No. Yo, esa madre ha sido progresivo, güey. Desde que yo, por ejemplo, cuando estaba en la prepa no tenía el cerebro por fuera. Ya que empecé a crecer como que se me empezó a salir. Pasemos a otro tema porque ese es delicado para el Rosco. La neta, sí es delicado para mí ese tema. Mira, Rosco, yo le voy a proponer, güey. A ver. El rollo está así. La dinámica simplemente es... Me cortan el pelo ustedes. Siéntese. La madre, lo comencí. Siéntese. 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 El escuadra fuerte me va a cortar el cabello. Necesito que, pues, exploren todas sus habilidades, todas las veces que han ido a los barberos. Siéntese acá. Ey, Starlin, Starlin. Aquí explica eso. Ok. Usted no es el barbero aquí, usted se va a sentar nomás. Ah, yo... A mí no me dio órdenes de qué hacer. Yo, yo ya estoy... Ah, ¿tú te lo vas a echar? O lo primero, no. Estoy bien. A ver. Tu madre, güey. Yo no soy... Qué rosco, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? Le valió madre nomás los... Oye, el rosco está como los barberos así de antaño que te agarran y te pegan una zarandeada. Y te agarran a la sierra, güey. Y te agarran a la sierra, güey. Y te agarran a la sierra, güey. Y te agarran a la sierra. Así como... Como un brasileño. Yo no lo sé cerrar. Se agarra... Yo no lo sé cerrar, mi amor. No, yo, yo no lo sé cerrar en el Brasil. Nooo. Niño, quisiera saber qué corte desearía. Mira, a mí se me hace, güey. Ya le pusieron, güey. Ah, ¿ya le pusieron? Sí. Que tú requieres... Que tú requieres un cortecito... Que sea... Que sea... Ay ma, güey. ¿Qué pasó? Lo apretaste mucho, pa? No te estés quejando, loco. Usted requiere mejor un corte que sea para arriba o para abajo. Para un lado, ¿de qué tipo? De para adelante, güey. Pa' delí... Pa' delífero. Ahí están todas las herramientas. Le encargo que no se le caiga las tijeras nomás. Pero te gustaría que fuera un corte desvanecido con tijeras Ey, 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 ya empezaste a cortar A ver, a ver, intento verte aquí, don Aploja la cabeza Hay que darle para adelante, hay que darle para adelante ya Ey, 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 esperale Ey, estarly, estarly, esperate ¡Que te está apagada, verga! Tranquilo, tranquilo Usted, yo sé, yo sé lo que estoy haciendo Ah, ok, disculpa, disculpame, disculpame Disculpame Pero no me voy a mojar el pelo nada No se ocupa con la máquina, no me ocupo mojar, es padre, ¿no? ¡Cherom! ¡Cherom! Pero, ¿por qué le vas a meter la cero? Bueno Es la cero esa, Rosco, güey Es aquí la cero, el Fade Bueno, tú eres el, 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 el que está sentado Calladito Ey, güey Mira Ey, güey, estaría perro Me voy a mojar un falcín Está muy alto, está muy alto No, está bueno, está bueno ¡Alto Rosca, güey! ¡Bueno! ¿Quiere celebrar aquí ustedes o yo? Bueno Todos Todos Es el pedo cuando hay muchas opiniones, pues, en un equipo El niño dijo que el squad iba a cortar el pelo, güey Yo lo voy a hacer de... A ver, a ver Bueno, mira, mira, vamos a hacer esto Tú vas a hacer un paso Sí Y ahí, el que sigue va a caer el siguiente paso Yo lo desvanezco Y el siguiente... Ey, ey Está viéndole aquí, güey, el cortecito que te estás haciendo Dale, dale, pues Que empiece el Rosco Que empiece el Rosco Que empiece el Rosco Mira, mira Mira, mira, mira Tranquilo, tranquilo Bueno ¿Qué, qué, qué, qué le duele? Te lo vas a llevar de corbata Rosco, güey, yo confío en ti, güey Es así derecho, Rosco, güey Mira, mira, me estoy poniendo así Ah, no, es... Ayer te traicioné ¿Por qué, güey? Y estoy ahorita redimiendo, güey Mira Uy, la neta que sí, güey Ok Ey, güey, no se va a agarrar la máquina de este vato, güey Te adicu, Don Scartum Mira, bacha Ahí lo que yo hice, amigo Es que marqué, marqué los... Qué culero se te ve el niño a la verte Nooo Es lo que te digo, pues Es lo que te digo Con este corte se me antojó cantar un electrocorrido Te imaginas que yo fuera barbero, ¿verdad? De chamaquito Te imaginas que yo fuera barbero Y ya estuviera mandando la verga a todos los que están ahí atrás ¡Olé, metiche! ¡Vámonos por fuera! ¡Chágalo, güey! Continúa, pues Está molesto el rojo Es que ya me hicieron dudar de mi trabajo, güey ¿Y por qué me agarras a mí si la cura está allá? No, 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 es que... ¿Por qué me agarran a mí, pues? Es lo que... Es lo que me da... Es lo que me da... Sentimiento Dale, pues Sí ¿Seguro? Es marchado Es marchado ¿Te estás descuando con lo que tú estás haciendo? Rosco, es que yo no sé por qué lo estás escuchando, güey Tú dale para adelante Se ve bien, güey No has hecho nada, güey No has hecho nada, güey Pero yo no quiero ver el resultado Agarra la máquina, güey Mira, a ver si mucicón a la verni ¡Vámonos! Mira, te agarró el otro lado Ay, ¿de dónde? ¿De acá? Oye, güey, ¿qué hacemos aquí? Oh, niños ¿La cago? Ya dijo el Don Faith Mira ¿Qué estás haciendo, Chanfle, güey? Está haciendo lo mismo que yo, güey No, no, es que... Tú lo hiciste muy para abajo, güey Esta madre vamos para arriba, así, a ver Lo vas a sacar todo, como chomeado ¡Carlin! ¡Siéntate! Si yo miro cada vez que a mí me cortan el pelo Como lo hacen, güey A ver, espera, ¿qué estás haciendo, güey? No, pues que primero te vamos a... A ver, pieto, pieto, pieto El chai, quítale la máquina del chai, pieto Ahí va, güey Va bien Pieto, güey Brincale, brincale, brincale No, si va derecho Va bien, mira Grábale aquí, güey Si va derecho A ver ¿Cuántos dedos le metió cal rosca? Un dedo arriba de la oreja Venga Nada más que tu dedo está más grande, güey Nooo ¿Qué estás, güey? Estaba haciendo bien llorado, güey Uh, patamar, está calando bien barga, güey Si El, güey Ay, 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 ay ¿Qué, qué? ¿Mordió? Si Ya ve, güey, lo estaba haciendo bien, güey ¿Cómo chingas, rojo, güey? No, no, güey Es que yo lo estaba haciendo bien, güey, pero... A ver, a ver, güey Pero me hicieron que desistiera, güey Confía en el proceso, güey ¿Te pusieron a dudar? Si, ya Es que tú, desde el momento que sueltas la máquina Estás desconfiando de ti mismo Póngala Ya dijo, ya dijo el barbero, güey No, es que el Chay le cortaba Así se lo iba a dejar, güey El Chay le cortaba los pelos a la borrega Así se lo iba a dejar, güey Pero, pues, mira Yo empecé con el paso cero, güey, mira Mira, pues Pero, pero Che, que te quita todo mucho miedo el pelo, güey Velo Echale la mano, por favor, güey Mira, amigo Aquí Está todo mucho miedo el pelo Se lo dejó todo mucho miedo ¿Dónde, güey? Es que falta desvanecerle, muñeco Está bien ¿Tú confías en tu amigo? Pues, que en eso no ¿Qué te sienta, entonces? Mira, ahora le vamos a meter A mí no me anda metiendo nada Corte del pelo y ya Mira, aquí lo que vamos a hacer Vamos a empezar a desvanecer aquí el evento sincónico Le vamos a meter un pequeño Yo pienso que Que será un centímetro máximo Hombre, Rosco A mí se me hace que voy a acabar pelón otra vez, güey No, güey Está quedando bien, güey Es que el corte que yo le hice ahí Una vez el Rosco me cortó el pelo y me dejó pelón Es la guía, es la guía, pues Así es Ahí está, mira La 0.5, ¿no? Ahorita vamos a meter la 2 ¿Sale? Sí Vale Mira, le metemos la 2 La 2 de las Clark Ah, y del otro lado lo le diste Lo hago uno por uno, viejo De este lado yo no voy a ser encargado O sea que nomás te vas a aventar la mitad, tú Un desva Mira, ahí va, padrino Ahí va, allá Sí Y cómo no Jejeje Lo que pasa es que aquí, güey Lo estamos ya desvaneciendo, pues Ahorita vamos a empezar a darle Forma Que te ríes, güey Jejeje Que te ríes, vamos Que nada, güey Tienes aquí un remolino medio raro, güey Medio rararán Medio rararán Medio rarás a morir Rarás a morir Pero por qué le vas para arriba, Rosco Pues ahí está, la estoy dejando ya, güey Ahorita con la... Tijera Tijera la voy a alinear, o no? No, no sé tú, tú eres el barbero Pintima madre Que bebé A ver, güey Qué? Dale, dale, dale Ve, checa, checa Como le está quedando acá, el de Loriera Ve, jajajaja Falta aquí darle, viejo Falta al darle con la... Ver, es que es un rayo esta madre, Rosco Por eso, pues déjame apenas Estoy en el proceso, güey A mí se me hace que voy a acabar de ahí Yankee, güey Es que ahí es para que yo haya metido la 1, wey. ¿Para qué me pediste la 2? Porque fue lo que empezaste a comentar. Tú, pendejo. Vieron vergasos para acá. Quítale la máquina, moreno. De plano ya ni... No, 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 no. Todo bien. Cero confianza. Pájame la 1. Ah, bueno. Yo ya me retiro de esta madre. ¿No te gustó? Yo cuando le dije al chai, no le dije nada, pues. ¿Por qué conmigo mismo me molestan, pues? Es lo que a mí me molesta, pues. Es lo que a mí me molesta, pues. Que quieran venirle a decirle a uno que cómo hacer las cosas. Cómo hacer las cosas si uno ya trae experiencias de varios años, wey, aquí en este pedo, wey. Traca, traca. Mira, ahí estoy desvaneciendo el de este, pues. ¿Sabes cómo? No, en serio, wey, vete al espejo. No, no, es el final, es el final que se vea. Mira, yo lo estoy haciendo desvanecido para acá, que se mire aquí esta vaina, pues, ¿sabes cómo? Pero ahí desde principios, ya no puedes. Pues que el chai fue el que la cagó aquí, wey, que hizo este corte acá. Pero si... Pues ya no se puede. Entonces, este desvanecido tiene que continuar igual. No, no, no. ¿Cómo va a continuar así, wey? Si aquí ya no... Es para abajo, sí. Pero ya no tienes pico aquí atrás, wey. O sea, los rampados los tienes por aquí así. Eh, wey, que me están haciendo un cagadero, wey. No vas a ver, wey. Es que hay muchas opiniones, wey. Pónganse de acuerdo primero. Yo ya, mira, mira. Guachalo, déjalo hasta donde yo lo llevo, wey. El corte va bien hasta donde yo lo llevo, wey. No, falta todavía detallarlo, pero... Ya de ahí para adelante no me lo responsable. Mira, mira, el petozo de la heredura. Ah, se siente la decisión. Vamos a ver si... Es que aquí tienes un rayo Dejones tú, wey, y no lo dan desvanecido, puy. Se siente la barriguita, la espalda, bien machín. Me gusta, me gusta. Tú dices que la barriga... Venga, la... Ándale, ándale. 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 Tú, ¿por qué verga no le dices nada? A mí me está chiqui chiqui, mamá. Ándale. Mira. Eh, wey. Ándale, 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 ándale. Viste, yo estoy haciendo bien las cosas, y ¿por qué no me dices bien a mí, pues? Es que está quedando bien, ya, wey. Esto lo estoy dejando yo bien, wey. Ahí hay que quitar un rayo, wey. No, ya se le está quitando. Puta madre, wey. Bueno, guachita de la verga, wey. No, es que lo está haciendo bien yo, wey. Vacha, wey. Por eso lo está haciendo bien yo, wey. Ándale la máquina, wey, al Roca, wey. Pues se la doy, no la quiere, wey. Es que es todo rollo, no lo más tú. A ver, Miguel, wey. Métete ahí en esa, en esa. A ver, a ver. Porque ya esta madre se está poniendo... Aquí ya, ya... Tenemos que dar para acá. Es que soy sordo, wey. Así, 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 así. Va bien el corte. El corte este la va bien, wey. Este rayo, mira. Aquí, aquí está. Sí, sí, sí. Hay un rayo ahí. Hay un rayo. De verdad va bien. Va bien, wey. Vamos a un momento, la verdad. Pero, ¿por qué tiembla, Miguel, wey? Por la máquina tiembla, wey. Yo por qué. No, no. No, no. Mira, cuando le traen la máquina, no te temblaba la máquina. Más tanto, pudo. Para acá. Para acá. Para acá. Ay, a la basada. Tu madre, nunca me han cortado el pelo entre dos. Más rápido, más rápido. Aquí le voy a pasar la, la, la. Más rápido. El, 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 el no. Mira, mira. Eh, eh. Jajaja. Jajaja. Ahí va, ahí va, ahí va, guache. Aquí se está viendo, se está viendo, viendo el evento, pues. Déjame con flow. Con la uno. Con flow quiero andar. Jajaja. Jajaja. Le metes estilo, ¿no? Le corta como si fuera. Puro pulso, mira. Puro pulso, mira. Puro pulso, mira. Mira, mira. Mira, mira. Ahí va. Graba la mirada, graba la mirada del pletoflow, güey. Graba la mirada, güey. De allá para acá, tonto. En tu. Tu madre, güey. Está quedando perro, primo. Puro pulso, güey. Planeta, viejo. De este lado está quedando bien. Fuera, fuera. Ve, ya le pasé la tijereta por aquí. Le pasé la tijereta por aquí. Y falta nomás. Y el otro lado. Con la uno, con la uno, güey. Aquí lo voy a ir con la uno, aquí lo voy a ir con la uno. No puedo dar mi opinión porque no miro. ¡Ey, ey! ¡Ey, Cato! Ya la verga. ¿Qué? No te mire todavía. No te mire. No te mire. No te mire, no te puedes mirar. ¡Ey, la verga! Te me fue la mano hasta arriba, güey. ¿Por qué hiciste eso, güey? Ni modo, güey. Hay que pelarlo ya, güey. Y hacerle uno, darle a Yankee. Se me fue con la uno hasta acá hasta arriba, güey. ¿De dónde, güey? Mira, güey. Guacha, güey. No te mire, güey. No te mire, güey. No te mire, güey. No te mire, güey. Ni modo, pues ya. La rapa con acero, a ver. Ya rapalo, güey. No, no, no. Tómate el modo. Cuéntate el corte, güey. No, no, no. ¿Qué se fue ni qué? Mágame todo, Royce. Ya, me... Echame la mano aquí, güey. Mira, es lo que te digo, güey. Cuántas diseñadores se necesitan para cortar el pelo. Ahí está. Ahí va la cosa. No, se corta hasta en verga. Está quedando bien, güey. Está quedando bien, güey. Va a hacer el corte de las de moda, güey, ahora. No me digas eso, güey. No me interesa esto de aquí, güey. Aquí era. Es que ahí ocupa darle con la media, con la uno y así. No tienes una que sea uno así como bien bajita. Sí, güey. Aquí está, güey. Esa es la más bajita. Esta, esta, esta está buena. Espérate, déjala. Ya, la máquina es para que se enfríe. Pero limpiala, güey, con un cepillo primero. Esta es para que se enfríe. Miguel, le echaste todo menos. ¿Cuál se ve? O es para adentro el motor, güey, para que le entre para adentro. De verdad es para que se enfríe. No, no. Y para arriba de la una y medio. No, está bien. Ah, güey. Tengo pelo a los verdes que me está echando. Huele bien, huele bien. Te lo estoy quitando, güey. No me lo estás quitando. No te lo quito. Me estás echando pelo. No te lo estoy echando, güey. Te lo estoy quitando. Tres pelos tú. Te lo quitas y me lo echas a mí. No, güey. Los pelos se caen al suelo. No sé qué analiza aquí en el suelo, güey. Ven a men a la barbería de esta, güey. No, güey. Este es para emanciarlo, güey. La barbería es amigable. Es amigable el amigo, el buen amigo. Sí, sí. Es lo que tú verías después. No, ahorita te quiero. Venimos a pasar la palabra, güey. Es, güey, no. Es que yo te voy a hacer una cosa. A mí no me gusta que me hagan dudar de mi trabajo, güey. No más, me arrozco, güey. Yo estaba haciendo bien las cosas, güey. Pero el detalle es que tenemos que participar todos, güey, no. Que lo hayas hecho mal. Sí, pero ¿por qué me están criticando, güey? No, para que te enojes, no más. Pero te quito la paz, güey. Te quito la paz, ¿para qué? Te quito la paz, yo quiero trabajar bien a gusto y tal. Que no, que no, que así no lo hagas, que la verni. Y viene y sale. Pero es que la neta no eres barbero, Rosca, güey, la neta. Ay, todos aquí son barberos, entonces. Por eso todos nos van a cagar el palo, güey. Pero no, no, yo te estoy criticando, yo te estoy dejando ser. Usted critíqueme la verga, güey. No, yo no soy así. Eh, 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 mira, mira, mira. Venimos a pasarla bien. Y cómo la estamos pasando? De la verga. Está quedando bien. Está quedando bien de ahí, güey. Lo que más es que voy a acabar en la barbería de verdad, güey. No, güey. Está quedando bien, güey. Está con los mejores, güey. De verdad, a ver, güey. Pásame la punto 5 ahorita, güey. Si está con los mejores 5, hermano. Este barro. La punto 5, güey. Uy, la ven, gente. En este punto cómo se ve. Esta es la punto 5, güey. Te ves un poco mejor que como lo traías. ¿Y bien? No creo que se vea como un corte. Un poco mejor. Pues no somos barberos. Sí. Pero lo traía chubucón. Entonces creo que... Uy, ya te mira un poco mejor. Sí, está mejor que lo que lo traías. No más que el bigote de broche, güey. Ya te va a ir. Pásame la... No más una cara. Mira, 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 mira. Ja, ja, ja. Aquí el desvanecido, güey. Ya va bien, güey. La neta. Aquí el desvanecido ya va perfectamente bien, güey. Qué manera. La lastiquera, güey. O guacha este. Sí, monta. Pero por qué te me montas, pues. Que bien es que así trabajo yo. Ja, ja, ja. Cabal, güey. No te rías, güey. No te rías. Montado. Ojo, no te muevas. Te puedo trasquilar aquí. Tungala. Y sabes que cuando cortan el bigote, tienes que cerrar los ojos. Chéquense. La neta, el desvanecido de este lado ya lo miro bien, güey. Está bien, güey. Le falta una nadita de completar. Pero ya se mira bien, güey. Hombre. Se mira un cortecito limpio, güey. Se mira un corte limpio, güey. Charo. Ay, 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 ay. Venimos a pasarla bien, güey. Te gusta este trabajo, chicas. Charo, mira. A ver, dale, pues. Me para la trompa, güey. Qué es el pedo, pues. Dale un pinche becerro a la verga. No, no lo quedo lastimado. Ay, ya, güey. Ay, con delicadez. Es lo toque salvajero, verga. Mira, mira, mira. Ay, ese cortecito me gustó. Limpio. Sale, vámonos. Ey, entonces, ¿el otro lado cómo va? A ver, quiero ver. Miren, miren, amigo. De este lado, donde yo le metí mezcla, ahí va. A ver, del otro lado. Me gustaría más que ellos lo quitaran todo, güey. Eh, güey, no, güey. Siendo un cagadero de este lado, güey. Ah. Ve, güey. Ve este lado. Este lado ya está degradado, güey. A lo mejor le hace falta ir. Yo me cago, yo me cago, güey. A ver. 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 Mira. Bueno, ya vamos a empezar aquí a marcar el corte de este lado, güey. Yo tengo la duda de quién me va a rasurar. Yo, güey. No, güey. Mira, yo tengo barba. Pero falta... Yo me rasuro muy seguidamente. Yo me rasuro muy seguidamente. Creo que debería de confiar en mí. Confío en ti. Con eso. Dale. Mira, aquí lo que voy a hacer, güey. Falta, falta interesar atrás. Le voy a limpiar aquí el evento. Aquí, hasta aquí le voy a cortar. Mira. Vas a marcar. Le voy a marcar aquí, güey. Le voy a poner gel para afeitar. Sale, sale, sale. Sale, sale, sale. Todo este pedazo, güey. Para quitarle toda la mezcla. Aquí en la oreja le voy a marcar. Aquí en la... Aquí en la... Aquí en la patilla. Aquí adelante. Y aquí... Te quito la barba y quita. Sí, güey. Todo este es muy pedo, güey. Con todo respeto, güey. Pero este, güey. Con todo así para adelante. Así como es ese, güey. Sí, sí, de la rodilla. Lo que a mí me gusta es que todo se me encaja aquí en la rodilla. O sea. ¿Cómo lloras? Ocupamos una... Un trapo caliente aquí. Vamos a empezar, gallo. De aquí para allá. Vamos a marcar la patilla. Espérate, espérate, espérate. Me asusté, güey. No te muevas. No te muevas. Me da nervios también. ¿Entiendes? ¿Por qué te da nervios si yo tengo barba, güey? ¿Cómo me siento? Mira. Nomás que esta navaja no sirve para nada, güey. ¡Ah! La navaja de ser. Mira. ¿No corta? No corta, güey. Es que primero la tienes que rebajar con acero ahí esos pelos largos. ¡Ay, güey! Una buena navaja corta en caliente, güey. A ver, es marcador, güey. Tiene que limpiarla, tiene que limpiarla. Mejor esta navaja ya no sirve, güey. Hay que ponerle otra. Si, al momento de estarla manipulando, le jodimos la... El filo. El filamento. Echa acá. Mira, eh. Mira, aquí yo voy nomás, mira. Sí, 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 sí. Pero me gusta más aquí, pues se ve más elegante. Más elegante el barbero. No sé cómo está quedando, pero me siento limpio ya. El pieto está ensañado. Lo está haciendo bien el pieto, güey. Sí, va. Sí, va bien. Mira, sale. Entonces le voy a poner un poco más de gel aquí. Porque, como ya le quite, sale. ¡Comenzamos! ¿Eh? ¿Qué diferencia ya tienes que ir? Ya verga, ya verga, ya verga, ya verga. Mira, mira viejo. Mira viejo. Ahí está. A ver, le marcamos la patilla de aquí para acá. El 0, el 0. ¡Ay! ¡Qué verga! ¿Qué juntaste a la verga, Romero? No, güey. No tiene nada, güey. No, sí me cortó, güey. O sea, mamón. No seas lloro, loco. No me cortó, no me cortó. Se lloró, se lloró. Se lloró, se lloró. Sí me cortó. Lo voy a ir despacito, lo voy a ir despacito, lo voy a ir despacito. Es que te estás moviendo también. Es que sí se está moviendo, güey. Que no, loco. Sí lo corté, sí lo corté. Sí lo corté, sí lo corté. Sí lo corté, sí lo corté. Bueno, pues ya me diga. Pues es que se está moviendo, güey. Que se está moviendo, verga. Ya me puso a temblar, güey. Ya, ya, ya. Tranquilo, güey. Ya, ya, ya. Ahí está. Y ahora aquí lo dejo cuadradito. ¿Qué cortadón, güey? Me arrancaste un pedazo, Rosco, güey. No, pero te está quedando bien. ¿También lo cortaste, Royce? ¿Qué, güey? Ahí va cortado. No, lo cortaste. No, está mal. No, chato, cabezas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que no dejan trabajar, güey. No, ahí no estamos dejando cerca. Madre, Rosca, güey. Sale, el otro lado, el otro lado. Pásame, pásame. Dale, esto no quedó tan mal. No quedó mal, güey. Quedó bien, güey. No sabemos usar esta madre, güey. Lo vamos a raspar. Es que esa es raspada. Y la típica de los barberos, este, es que tiene un granito. Mierda, Miguel, tiembla más ching, güey. Pero es más suave, es más suave. Necesitas un... Miren, amigos, mientras aquí el gallo este se va a aventar aquí el marcaje. Yo lo que voy a hacer, le voy a hacer un peinadito al muñonco. Para que se vea, pues, más o menos el corte. Porque, pues... Hay que presentarlo al final. Hicimos lo que pudimos, va. Mira, te voy a hacer un corte así para adelantito. Y después... Mira, mira, mira. ¿Puedo grabar? Ni verga, le echas con mucho estilo, Rosco. Fa, fa, su. ¡Sharom! Siento que me desgraciaron, güey. No, güey. No, güey. Usted lo prometo que no, niño, güey. Se ve un pinche peinado de Ronaldo a Nazario. No, güey. Ay, la barbecue, ¿qué rollo? Pues, de ahí va. Ya la rebajamos, ¿ah? Corte, Benito Juárez, se lo voy a poner. Uy, uy, uy. Si me cortó, güey, machín. No, güey. Barbitúrico. Ah, me ardió, güey. ¿Qué te ardió? El cuello. ¿Por el spray? Si. Se lo voy a hacer acá, estilo, estilo Benito Juárez, güey. Ay, ya, güey. ¿Te gustó? No, no, no. ¡Ah! De una vez te voy a echar el aftershave, güey. Aquí, güey. Te voy a echar el aftershave para que ya no estés llorando. Vámonos. Me cortaste machín, rojo, güey. Me cortaste, dice. Pero se siente como fuerte, pues, con esa madre. ¡Ay! ¡Ay, güey! No mames, güey. Pon el click que dice ahí, confía en mí. Mirotón, mirotón. Ahí está, mira, un peinadito bien, peinadito bien. Mira. Hazlo, hazlo. Estás cavando el spray ahí, güey. Pues el chiste es que se vea. Pa' que quede duro hacer nomás. ¿Qué tal? Mira, mira, mira. Mira. Si estoy grabando. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. La neta, niño, te mira bien guapo. Fuera de serie, güey. Mira, mira, ahí está, ya terminamos. Ahora, solamente falta darle aquí jiribilla a lo que viene siendo la barba. Ahí va, ahí va. Andale, dale pa' delante. No te me muevas. No te 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 muevas. Mira, güey, le rebajaste más, el bigote. Me hace miedo. ¿No tienes curitas? No, no tengo. Ya tienes un gran higo ahí, pues. Ah, ya te agarraste más ya, barbero. Es que ahorita fue el Cali viejo. Rosco, Rosco, güey. Dímelo. ¿Te muevas la confianza, no? La confianza está. se ve bien niño no te me voy a mover aquí no te voy a mover aquí porque aquí está café mira, aquí no te la marcaron aquí tienes un pelío de bala ¿cómo quedó? falta aquí nomás le faltó un detallito aquí ¿Albert? no vaya, vaya, lo higieniza dale, sale a ver si se mira el cabello mira de caliente déjate, pongo aquí el el sufle ¿cuál es el sufle? mira espérame rosco, rosco tibia para limpiarte la carita cerrar los ojos a la virgúa está bien caliente, rosco, güey no se es mentiroso, güey no se es mentiroso, no se es mentiroso ay, 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 ay vamos a probar la cabeza para arriba, güey mira, qué diferencia oye, los ojitos, los ojitos rosco se encaja y ahora se encaja aquí en la pierna qué te digo, que todos se me encajaron aquí pinche patas que de onda ver hija está viejo está ya limpiamos la carátula y ahora sí viene el interés ay, 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 el tarquito espérame, espérame, espérame sigue el after chevy en la cara porque saca la para allá está Puse en la, en lo que viene siendo la las orillas pero se los ojitos, mi niño ya es en el cuello esperá espere, espere espere tarquito, tarquito ¿Estás listo? ¡Ah, taco! ¡Taco nubo! ¡No! ¡Sale! ¡Me estás matando a ver el cliente! ¡Bueno, amigo! Ya hemos terminado con el corte ¡Jalacu roja ahí! ¡Espérate, niño! ¡No te veas! ¡No te veas! ¿No tienes un espejito acá de roja? Porque como vas con los barberos... ¡No, vieja puta, viendo! ¡A ver, a ver! ¡Quiero que el niño se mire al espejo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ahí estás, mira! ¡Te diré que no, no, no está! ¡Voltea, voltea a ver a la cámara! ¡No, güey! ¡Sí, güey! ¡Te mira bien guapito, güey! ¡Está bien peco, güey! ¡Mira, a ver, güey! ¡La carita se te mira limpiecita, güey! ¡Confía en él! ¿Pros? ¡Sí, eso! ¡A ver, con la playera! ¡Con la playera! ¡Mira! ¡Mira! ¿Listísimo para dar clase de qué? ¿Clase de qué? Deporte de Barbería ¿De Química? ¿De Geografía? ¡Mira! ¡Llegué de la Barbería! ¡En el paquete! ¡A mí me parece que sí quedó chilo, güey! ¡Está bien, güey! ¡Está mira! ¡Te mira guapo, güey! ¡No voy a ir al Barbero! ¡¿A qué?! ¡Date el giro, date el giro completo! ¡No, güey! ¡Yo el cortó! ¡Sí quedó tres puntos allí! ¡Eh, güey, Rosco, sí me cortaste aquí, güey! ¡Sí te corté poquito! ¡La verdad lo acepto, güey! ¡Pero se siente como que me falta un pedazo, güey! ¡No, güey! ¡Ni el caso! ¡No! ¡No, mira! Es una cortadita solamente Bueno, ahí quedó el corte, gente. ¿Qué les parece? ¿Cómo quedó? Califiquen. Sale. Bueno, ahí quedó este video. ¡A mí me gustó! ¡A mí también! ¡Te mira guapo, güey! ¡Te mira guapo, güey! ¡Eh! ¡Del uno al 10! ¡Yo le doy un 8! ¡Ah, un 8! ¡Un 8! ¡Creo que está bien, güey! ¡Ah, güey! ¡Si se lleva el 9 ese corte! ¡Un 7! ¡Un 7! ¡Un 7! ¡Es que le falta! ¡Roco! ¡Detalles, güey! Mira, yo le doy un 8, güey. Siento que a pesar de que no somos barberos, creo que lo hicimos bien, güey. Creo que... Si con 1, 2, 3 cortes más, ya te dejamos con el 9, pues. Es un corte de 7. Sí. Pero si tomamos en cuenta que no somos barberos, es un corte de 9. Si le hace falta un... Un detallado de automotriz y se me hace que sí voy con el barber, güey. Pero, como dicen, considerando que no son barberos, sí se lleva un... Un 3, pues. ¡Ja, ja, 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 ja! No, sí podría ser una fiestecita así. Sin problema. De noche. Con la luz apagada. Es que a este lado, a este lado hubo cero corte, güey. Faltó. A este lado hubo cero cortamiento, güey. Faltó. Faltó aquí para dejarle el pelo. Y fíjate. De este lado yo le rebajé y le... ¡Ah! Su lado sí quedó bien verga, güey. ¡Coltealo, güey! ¡Coltealo a ver! Su lado sí quedó bien verga. ¡Coltealo a ver! Ve este lado. Este lado está chubuki, güey. Y de este lado está mejor, güey. Yo te lo corto a ti. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero en otro video porque ya hago mucho... Vale, vale. ¿Cómo me irá a quedar? Excel. Vamos a hacerlo. Con permiso. Vamos a hacerlo. 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 Vamos a hacerlo.